¡Hey! ¿Qué es eso para maestros Pokémon? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Te saluda AronPokexer y hoy arrancamos una nueva serie, claro que sí, les traigo Pokémon Amarillo Harlock. Ahora te estarás preguntando, Aron, ¿pero qué carajo es Harlock? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando allí? ¿Qué madre estás diciendo? Bueno, un Harlock son reglas que hacen que el juego sea mucho más difícil de cruzar, sea un poco más competitivo, por decirlo así. El Harlock le agrega una dificultad extra y para aquellos que no sepan cuáles son las reglas especiales, se las voy a dejar en la descripción del vídeo para que pases y las leas. De todas formas voy a explicar las más básicas. Puedes atrapar solo el primer Pokémon de cada una de las rutas en la que pases. Si lo pierdes, si lo eliminas o lo matas, ya no puedes capturar más nada. Es así de sencillo. La única excepción es que te regalen un Pokémon. Un Pokémon regalado, ese sí lo puedes agregar a tu equipo. La regla número dos es que no puedes recuperar PS o recuperar estatus solamente en el centro Pokémon. El uso del centro Pokémon está ilimitado, pero no puedes utilizar ninguna de proteínas ni nada de estas cosas, excepto en la liga Pokémon, porque los muy biches si utilizan restaurar todo y eso no lo vamos a permitir. Así que ahí sí es la única excepción. Y el Harlock es llamado Harlock. Lo que les he contado simplemente es un normal Nuzlocke, pero un Harlock es porque te dan vidas. Y para esta ocasión voy a poner aquí en pantalla 10 vidas que representan a 10 Pokémon. Cada vez que me matan un Pokémon va disminuyendo una vida, disminuyendo una vida y cuando llega 0, así chicos, perdí el juego. Así que tengo que evitar a toda costa perder. Y por supuesto, si mi equipo es completamente derrotado, también pierdo el Harlock. Son las dos condiciones en las que puedo perder el juego y mi objetivo obviamente es llegar a la liga Pokémon y capturar muy buenos Pokémon, la verdad. Y luego pasarlos al sol y luna y por supuesto, todas las novedades de esos dos juegos que vienen a fin de año las vas a tener aquí en el canal de PokéXer. Así que ya sin más hablar, vamos a comenzar. Edición amarillo que tiene valor sentimental. Fue mi primer juego de Pokémon. Lo jugué hace casi 17 años. Imagínense eso. Whatafocase milenios. Pero aquí está. Una vez más. Y lo voy a compartir con todos ustedes. Pero ahora con un reto que lo hace mucho más divertido e intenso. Así que empezamos el Pokémon amarillo. Iniciar juego nuevo. Fuck, vamos directamente. Venga. Hola a todos. Bienvenidos al mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama el profesor Pokémon. Sí, con malos refranes y bastante pixelado. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. En serio. Whatafoc. Venga. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero para otros los usan para pelear. Y eso es lo que venimos a hacer. Batallará por todo. En cuanto aquí. Punto suspensivo. Estudio a los Pokémon como profesión. A ver. Primero, dime cómo te llamas. Me llamo... Pues, Noash. Vamos a llamarnos tal cual. Venga, venga. Vamos enseguida a Pokéxer. Claro que sí. En este juego ni siquiera había género. No había sexo. Así que venga, Pokéxer. Y es justo. Es justo. Justo. Se acupla justo al nombre. Bien. Y ahí está, chicos. Así que Pokéxer is back in your Pokémon. Vamos de bien. Bien. Tu nombre es Pokéxer. Ajá. Oh, vean. Pixel Gary. Whatafoc. No sé si ese es el cabello o es algún sombrero. Dios mío. Pixel Everywhere. Es mi nieto y se ha llamado otro rival de niño. ¿Podrías decirme cómo se llama? Vamos a llamarle Gary. Tal cual como en el anime. Ah, sí. Ahora lo recuerdo, Dios, profesor. La mente te está fallando. Toma Fofo B12. Por Dios. Pokéxer. Tu propia leyenda. Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. ¡Adelante! Si es que, bueno, como el juego está doblado al español allá de España, me toca poner el acento, tío. Pero bueno, vamos directo. Vamos directo ahora sí a dar madrazos Pokémon a todos. Bien. Esta es mi casa. Esta debe ser mi mamá. Dios, por favor. Peínate. Peínate. Es tan temprano y andas todo despelucada. Bien. Todos los niños se van de casa algún día. Así que así es la vida. Nuestro vecino, el profesor. Oh, quería verte. Bueno, vamos directamente hacia el profesor. Vamos a ver. Oh, vean esto. Pixel Everywhere. What the fuck. Se fueron las gráficas a la madre. A ver si le pongo 3D. A ver si esto le mejora las gráficas. No, que va. Me marea. Mejor dejamos eso a tal cual. Dios, qué gráficas tan fuck up. Pero bueno, así es este juego. Lo divertido es llevar el trama de todo. Creo que esta es la casa del profesor Oak. A ver, a ver. Sí, puros nerds. Acá. Hola, cuatro ojos. A ver. Estudio los Pokémon. Soy ayudante del profesor Oak. A ver, a ver. Aquí debe estar el profesor. Ay, no. Pixel Gary. Pixel Gary. ¿Cuánta fue Gary? Hola, Pokéxer. El abuelo no está. Corrí hasta aquí cuando me enteré de que tenía un Pokémon para mí. Ay, sí, Gary. Entonces, ¿por qué no te lo llevas? A ver, este es una Pokéball. Hay un Pokémon en su interior. No me digas. Bueno, y entonces, ¿dónde se fue el profesor Oak? Venga, seguro está haciendo malos poemas por allí. A ver, debe estar por acá. A ver si me voy por aquí por el montecito. ¡Eh! ¡Alto! No te vayas. Ok, ok. Venga, a ver qué me vas a decir, abuelo. ¡Uf! Estuvo cerca. En la hierba viven Pokémon salvajes. No, en serio. ¡Oh! Aquí se espelucó la situación. Venga, a ver qué Pokémon. Pikachu. Whatafuck. En serio. Un Pikachu salvaje apareció. A ver, objeto. Pokéball. Profesor, voy a utilizar la Pokéball. Whatafuck. Miren esas gráficas. No sé si esa es la Pokéball o un Pixel muerto de mi ordenador. ¡Dios! ¡Muy bien! Ah, perfecto. O sea, vean, las gráficas no son buenas, pero es que la jugabilidad es enorme. ¡Qué nostalgia! Ahí está cómo se capturaba cuando se ponía la Pokéball amarillo. ¡Dios! ¡Oscura! ¡Vaya! Los Pokémon pueden aparecer en la hierba alta en cualquier momento. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Ya lo sé. Ven conmigo, ¿ok? Ok, bien, bien. Vamos directamente al laboratorio ya. Dame Pokémon. Dame Pokéball. Dame una Pokédex. Y yo hago el resto porque ya en esto tú y yo y todos aquí en el canal somos expertos. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Abuelo, estoy harto de esperar. Sí, yo también, tío. En serio, en serio. O sea... Gary. ¿Qué haces aquí? ¡Ya! Te dije que vinieras más tarde. No importa. Espera ahí. Mientras, Pokéxer, ¿ves la bola que está en la mesa? Se llama Pokémon. ¿Qué volcón tiene un Pokémon en su interior? ¿En serio? O sea, de otra vez. ¿Puedes recogerla? Es para ti, ¿ok? Gary. Oye, abuelo. ¿Y yo qué? Tú mueres, Pixel Gary, ¿eh? Sí, sí, sí. Denle, denle un Magikar. Denle un Magikar y ya que se calle. A ver, esta Pokéball es mía. A ver. ¿Qué? 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 Empujones, no, ¿eh? ¿Empujones? WTF? ¿Qué es lo que te pasa, Pixel Gary, eh? Ah, Gary. No. ¿Por qué, Excel? Quiero ese Pokémon. Foda-se. Foda. Ah, maldito Gary. Devuélveme esa Pokébola aquí. Entonces nos agarramos en bronca acá. ¿Qué haces, abuelo? Yo quería este. Pero bueno, vale. Ese Pokémon es tuyo. Claro, ladrón. Ladrón, devuélveme mi Pokémon. En serio. Te iba a dar uno de todos modos. No le den nada. No le den nada por pinche ladrón. Pokéxel, este es el Pokémon que atrapé antes. Puedes tenerlo. Lo cogí en estado salvaje, así que no es manso todavía. Pokéxel recibió a Pikachu. Anda, Foxy. Claro que sí. Este es el trama. Ahora, Pikachu. Bien. ¿Quieres darle un mote? Bueno, esto es algo importante acá, chicos. Venga, todo según las reglas del Hardlock. Por supuesto, tengo que darle apodos a todos mis Pokémon. Eso debe ser un hecho. Así que, ¿por qué no tomar los nombres de ustedes, los suscriptores? Creo que vamos a hacerlo bastante dinámico con eso. Déjame en la caja de comentarios allá abajo. Si quieres que le ponga a un Pokémon tu nombre, yo voy a recoger una lista y por días voy tomando a alguien. Elegido y pues le ponemos el nombre del Pokémon. Y, por supuesto, también voy a mandar saludos para esas personas. Muchos me decían, Aaron, ¿y por qué no estás mandando saludos? Bueno, aquí. Esta es la serie donde vamos a mandar saludos. Así que, por ahora, no quiero ponerle motes a Pikachu. Sí, se parece un Pokémon salvaje. Tu Pokémon podrá luchar contra él. Antes que nada, dirígete a la siguiente ciudad. Ok. Bueno, vámonos hacia allá. What the fuck? Espera, ¿por qué hay que decir? Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Ok, ok, ok. Pixel Gary. ¿Qué madre es Pixel Gary? Aquí viene Pixel Gary contra mí. Esto viene siendo la primera batalla del juego. Y cuidado. Cuidado, porque si llego a perder, como ya bien dije en las reglas, para perder el Harlogger, si pierdo mi equipo, o sea, ya mi equipo solo es de Pikachu, voy a perder el juego. Y si pierdo las 10 vidas que ves en pantalla, pues también voy a perder. Pero en este caso solo bastaría una y se acabó. Imagínense eso. What the fuck? Perder en el primer capítulo. Esto sí que sería ridículo. A lo mejor no subo nada. No, no es cierto. Vamos a por todo. Y si pierdo, pierdo. Sacas a Eevee. Infeliz. Bueno, sí, en el trama creo que lo hace evolucionar a Umbreon en el anime. Porque acá en el juego creo que un Jolion me da la impresión. Bueno, vamos a por todo contra ese Eevee. Voy con Impact Trueno. What the fuck? Antes de... What the fuck? Ese es Pikachu. En serio, what the hell? ¿Es un Pixel muerto amarillo o qué? No, y está Bodó. Que observen, está gordo. Es como obeso Chu. What the fuck? Hashtag obeso Chu. Porque miren, te hace falta gimnasio. Pero tranquilo, yo me encargo de tu entrenamiento, amiguito. Impact Trueno por todo obeso Chu. Vamos, quítale vida, quítale vida. Vamos, venga, 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 venga. Baja, baja. Es como 10 hit. Látigo. Oh, eso me va a bajar las defensas. Qué problema. Qué problema. Tengo que hacer gruñido para bajar el ataque. Ahí está. What the fuck? Y la cancioncita. Ataque. Ajá, perfecto. Látigo de nuevo. Ah, si es que estás bajándome toda la... Ok, vamos con gruñido para bajarle el ataque lo más que se pueda. Látigo. Ah, maldición. Va a seguirme disminuyendo las defensas y yo bajándole el ataque. Esto no va a terminar en nada. Sí, está gruñido. Vamos, 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 látigo. Bueno, ya falló. Ahora voy directamente con Impact Trueno a ver si ya lo logramos hacer algo de daño. Tenemos que vencer ese Eevee porque si me quedo... ¿Qué pasa? Un temblor aquí. Ah, está paralizado. What the fuck? Acá también existe parálisis. Increíble. Sí, sí, sí. Claro que existe parálisis. Yo estoy bromeando solamente. Ahora no ataques, no ataques, no ataques. Látigo, vas a seguir con eso. Mineando la colita como Beecher. Bueno, vamos con Impact Trueno. Vamos, obeso, chu. Impact Trueno, Impact Trueno. Toma lo crítico. Quiere que tiene que tiene que... ¡Wow! ¡Bien! Golpe crítico. Empezamos este hardlock a por todo y con todo con un golpe crítico. What? Venga, venga, obeso es paralizo. El hack en una sola jugada me está dando el beneficio. Bien, obeso, chu. Impact Trueno. ¡Wow! Comete esa pixel, Gary, para que emprendas a respetar a obeso, chu. Te hace falta todavía gimnasio, amigo, pero tranquilo. De eso nos encargamos a lo largo de este juego. ¿Sí? Bueno, ya agarré experiencia. Pues ahí está. Nivel 6. Excelente, excelente, excelente. Aprendió que aprendiste, obeso, chu. Látigo también para bajarle las defensas a los rivales. Me vendría mejor como rayo, ¿eh? Me vendría mejor como rayo, pero creo que en este juego, obeso, chu, ya no aprende rayo. Me da la impresión. O sí. Creo que es MT. No me acuerdo. ¡Qué increíble tu Pokémon! Es mejor que el mío. Claro, Pixel Gary. Claro que lo es. Ahí gano dinero. Perfecto. Ya tengo para mis Pokéball. Vale. Haré. Haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Pokéxer, abuelo. Hasta luego. Sí, ve a entrenar, ve a entrenar, ve a entrenar, Pixel Gary. Ve a entrenar, Dios. Bien, bien, bien. Dime qué. ¿Has visto eso? Es extraño, pero parece que a tu Pikachu no le gustan las Pokéball. Sí, le gusta mejor comer harina y estar comiendo grasa porque mira lo obeso que está. Debes tenerlo junto a ti. Sí, para que haga ejercicio. Mejor vente para acá. Ajá, a ver, puedes hablar con él para ver cómo se siente. Cómo se debe sentir a punta. ¿What the fuck se durmió? Ah, no, está molesto. Está molesto. Bueno, en fin, creo que es hora de irnos. A ver dónde debo ir. Es que no me acuerdo de esto. ¿Podrás hablar con él para ver cómo se siente? O beso se siente. Vámonos de aquí ya. Vamos directamente al siguiente pueblo. A ver a por todo. Y bueno, a ver si encontramos nuestro primer Pokémon. Las reglas dicen que en cada ruta el primer Pokémon que salga ese es si lo capturo bien y si lo debilité o por algún motivo se me escapó. Ya no lo voy a poder capturar. Así que si me sale un Pokémon por acá va a ser en vano. Voy a perder un Pokémon. Voy a tratar de que no me salga ningún Pokémon. Voy a ir por aquí para luego poder venir a recogerlo. No, no. Y el Pokémon de la ruta 1 que no voy a atrapar jamás es Rattata. O sea que yo no puedo capturar ningún Pokémon en la ruta 1. Eso es lo malo. Eso es lo que hace difícil este juego porque sin equipo. Bueno, a ver. Rattata te voy a dar impacto reno para que aprendas a respetar. ¿What the fuck? ¿Cómo que el impacto reno se falla? Látigo. Oh, 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 oh. Chicos, oh, oh, oh. Vamos de nuevo impacto reno. O beso chu, ¿qué pasa? Tienes que atacar poderoso. Bien, 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 bien. Y ahí le dio un temblor. Creo que Parkinson, Parkinson. Ah, no. Se paralizó. Se paralizó Rattata. Pues aplacaje. A ver, a ver. No, 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 no. Oh, que si pierdo a Pikachu y pierdo el juego, eh. Pierdo el juego. Muere, 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 dientón. Muere. Excelente. Entonces ahí acabamos ya con ese Rattata. Y vamos entonces a tope. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Al top. Ahí hay un pendejo que seguro quiere problemas. No, 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 no. Bueno, sigue siendo la ruta 1. No importa lo que aparezca. Puedo debilitarlos para entrenar. Pero no puedo capturarlo. Ahí está. Pichy. Pichy. Que te tiro un impacto. No, para que aprendas a respetar. Cometela entonces. Cometela entonces. Eso me va a dar puntos. Fuera. Y un golpe crítico. Dios, el hack. Creo que el hack aquí sí me ama, eh. Pero en Pokémon competitivo me odia. Dafo. Pero bueno, fuera de aquí. Pichy. Sí, es como una pija chiquita. Pichy. Bueno, en fin. Vamos de... Vamos a tope. Vamos subiendo. Vamos subiendo mucho monte. Más hierba, más hierba, más Pokémon. Y solo los veo pasar porque no los puedo capturar. En la ruta 2 ya tendré mi oportunidad. En la ruta 2 ya tendré mi oportunidad. Así que... Ahí está. Obeso Chu. Impactrueno. Desastre rápido de ese Pixel G. Fuera de aquí, Pixel G. ¿What? Sobrevivió. Es este pija Chu. Tornado. Eso tiene que ser no tan eficaz. Debe seguir por lo menos las reglas de Pokémon aquí. Ey, ey, ey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es no tan eficaz. Y me dio un madrazo. Acá es diferente. Este es el inicio del inicio. Lo del principio. No hay habilidades. No hay... De a suerte había parálisis. Vamos, salte de la hierba. Salte de la hierba. Vamos a avanzar entonces. A ver dónde hay que ir. Creo que lo primero es el centro Pokémon. Hay centro Pokémon aquí, ¿no? Creo que este es Ciudad Verde. A ver, vamos a leer este letrito. Pista de entrenador. Los ataques. No, pista de entrenador. ¿What the fuck? Es un periódico eso. Aquí está ya el centro Pokémon. Así que voy a curar a obeso Chu. A ver... What? Espera, espera. Se la enfermera. Yo y eso que está ahí es una mesa. Ah, no es chance. Dios, pensé que era como una mesa donde ponían las Poké Ball. Oh, Dios. Nosotros curamos a tus Pokémon. ¿Quieres que curemos a tus Pokémon? Cúralo, cúralo. Cúralo a los obesos Chu este. Del colesterol, por favor. Ahora bien. Ah... A ver, a ver. Creo que después de esto había que ir como a la tienda, me parece. Estoy apenas recordando, ¿eh? No estoy tan pro ni tan fino en este juego porque la verdad... Oh, tengo añales que no lo juego. Muchos años lo tuve en Game Boy Color hace mucho tiempo. Qué nostalgia. Eso era un boom. Esto es para entrenadores clásicos, ¿eh? Esto sí que es para entrenadores clásicos. Aquí está el shop. Así que vamos por acá. Por cierta medida de que vamos avanzando, voy enseñándole truquitos de esto porque aún los recuerdo. Por ejemplo, el Gish y mi signo y todas esas cosas vienen. Oye, ¿vienes de pueblo paleta? Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Conoces al profesor O? Sí. ¿Tienes correo? ¿Y por qué no se lo mandas por Gmail? ¿En serio? No me digas que me vas a hacer ir allá de llevar el correo. O sea, what the fuck. Un email, por Dios. ¿Se lo puedes llevar? Bueno, ni modo, ¿eh? Recibes el correo. Ni siquiera me dio chance a decir que sí o que no. No quería, ¿eh? Bueno. Mándaselo por WhatsApp. Saluda mal profesor O de mi parte. Ok, ok. Vamos entonces de vuelta donde el profesor O. Creo que esto ya va tomando forma. Voy acá. Vamos, Pikachu. Tengo que ir por aquí, sí. Bueno, en fin. Voy por acá. Menos monte. Menos enredo. Sé que puedo entrenar con eso, pero la verdad no quiero arriesgarme. Esto es un hardlock. Esto se pone difícil más adelante y los ánimos los voy a necesitar para más adelante. Así que voy bajando. Monte, monte. No, 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 no. Era lo que quería evitar, pero bueno, ni modo. Un pijí. Ya explicamos lo que era pijí. Así que, así que vamos a, voy a tumbarlo. Qué de madre. Vamos a desmadrearlo. Nivel 7. Ese hubiese sido un buen complemento en mi equipo, ¿eh? Pero lástima, lástima. Como ya saben, en esta ruta no puedo capturar más nada. Hasta que daré en aquí, infeliz. Hasta que daré en ese niño rata. En serio, un pijí se lo paso, pero, perdón, a un rata hasta se lo paso. Pero este pijí es trolero, ¿eh? Hasta que daré en a cómo detesto los movimientos que bajan la precisión. Eso es asqueroso. Recuerdo aquella vez en mi antiguo canal cuando me atacó un maldito chancí con reducción. Eso es lo último que tú quieres ver. Créeme, eso es lo último que tú quieres ver. Y los japoneses son especialistas en eso. Bueno, subí de nivel. Está excelente. Vamos directamente entonces acá al laboratorio del profesor Oak. A ver si ahora sí ya finalmente me vas a dar mis pokéball para empezar esto ya a lleno a full. ¿Por qué quisiera? ¿Cómo va tu pokémon? Creo que te quiere mucho. No me quiere nada. El pendejo está obeso. Parece ser muy hábil como entrenador de pokémon. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Sí, un whatsapp. Entregamos el correo. Pues perfecto. Y así es la pokéball que había encargado. Gracias, Pokéxer. De todos modos, debo pedirte que hagas algo por mí. Ah, ya viene Gary. Pixel Gary en acción. Abuelo, mi pokémon se ha hecho más fuerte. Compruébalo. Ah, Gary, bien hecho. Necesito pediros algo. En la mesa hay un invento mío. La Pokédex. Esta registrará automáticamente datos sobre los pokémons que hayáis visto o capturado. Es una tecno-enciclopedia. Whatafuck es como yo, ¿eh? Tengo registros de pokémon competitivos everywhere. Pokéxer y Gary, tomad las Pokédex. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya, ya nos la dio. Whatafuck. Pensé que yo tenía que ir a la mesa, pero en fin. Quería ser una guía de todos los pokémons del mundo. Era mi sueño. Pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo. Pero es por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño. Adelante. Id a buscar. Será una gran proeza de la historia de los pokémons. Gary. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Pokéxer, que quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa de los pueblos. Y le diré que no te dé ninguno a ti. Ja, 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 ja. Maldito Pixel Gary. Bueno, en fin. Vamos a hablar aquí otra vez con el profesor. Los pokémons del mundo te esperan. Ok. Y las Pokéball. O sea, las Pokéball me esperan, ¿eh? Bueno, vamos a ver el mapa. No le diré que no te dé ninguno maldito Gary, ¿eh? Pero espera que te dé tu paliza, infeliz. A ver, a ver dónde está la casa de Gary. Esta es mi casa. Así que al lado, por ende, debe estar la casa de Gary. Justo por aquí. Necesito el mapa. Venga. Aquí está. Hola, hermana. Hola, hermana de Gary. ¿Te encargo algo, el abuelo? Toma esto. Te ayudará. Porque se los tuvo el mapa de pueblo. Excelente. Usa el mapa de los pueblos para saber dónde te encuentras. Bueno. Venga. Creo que ya está. Tengo el mapa. Y con eso basta. Así que vamos directamente ya a lo que nos interesa. A comenzar el Hardlock. Vamos a empezar las capturas de Pokémon. Bueno, en esta ruta ya no puedo. Así que tengo que ir a la ruta 2 y empezar ya a divertirnos de lleno. Así que vamos. Venga. Por aquí. Ahí está el pendejete que quiere pelear siempre. Vamos. Mira hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Volteate. Eso. Por aquí. Por aquí. Que no quiero bronca. Justo ahora quiero dedicarme a armar mi equipo y no estará batallando. Y justo en esta ruta que no puedo capturar nada. Un piji. Piji. Sí, yo sé que es piji. Pero bueno. Ya. Ahí vamos. Muere. 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 Creo que un impactor no va a ser suficiente para llevarlo. Y que me dé puntos de experiencia. Bien. Un golpe crítico. Bueno. Ni modo. Espero que esto no se aplique lo del competitivo. Lo que el hack te da. El hack te quita. Porque así sí voy a tener hiper mega problemas. Bien. Ya. Muere. Tepiji. Y ahora vamos directamente a buscar Pokémon. Creo que si entro a la tienda me pueden dar Pokémon. Que no me acuerdo de nada. Es como que si estuviese jugando esto de acero. Así que. Vamos. 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 Aquí está el shop. Vamos a ver. Hola. Puedo ayudarte en algo si quiero comprar. Pokéball. Oh. Muchas. Vamos a comprar. A ver qué cantidad sería buena. Creo que voy a comprar. No puedo comprar poción antídotos ni nada de eso por las reglas nulo. Así que. De todas formas. Todo el dinero voy a invertirlo en Pokéball. Por ahora voy a comprar 30 para después poder comprar Super Bowl y Ultra Bowl. Si es que se me da. Ahí está. ¿Cuá? Como que no tengo plata. A ver. Como que no tengo dinero. Voy a comprar. Claro. Me pasé y no vi. Me pasé y no vi. A ver. Pero aquí no es como en el otro. Es que me he confundido. No es como en el otro que ya solo te da lo que puedes elegir. Esto hace cálculos. No hace los cálculos correspondientes. Pero bueno. Ya ahí tengo mis Pokéball. Pensé que podía poder ir más. Pero. Al fin. Soy pobre. Soy pobre. Está en la vida. Está en la vida. Pokémon. Soy pobre. Vale. Pijas la vida. Bueno. Aquí está. Este gordo. Ah. Después de tomarme mi café. Me siento genial. Puedes pasar. Siento haber sido tan rudo contigo. Veo que estás usando un Pokédex. Para disculparme. Te enseñaré cómo capturar Pokémon. En serio. O sea. Me vas a enseñar a capturar Pokémon viejo pelón. Si yo capturo Pokémon desde hace. O sea. Tú todo aquí. Sabemos cómo capturar un Pokémon. Apareció un niño rata. Ajá. Bueno. A ver. A ver. A ver. Pokéball. A ver si lo atrapas. Viejito. Creo que ni siquiera lo atrapas. Te lo dije. Te lo dije. No. Que va. Viejito. Yo soy el que te debo enseñar a atrapar Pokémon. Bueno. No funciona. Porque eres un viejo verde. Ya me debo ir. Viejo verde. Literal. Porque está verde. Vale. Ok. Sí. Ya sé. Puedo comprar en las tiendas. Así que. Es hora de ir por todo. A buscar el primer compañero de mi equipo. Ya vamos estructurando bien mi team. A ver. Voy a pasar por aquí. A ver. Esta es la nueva ruta. Nueva ruta. A ver. Ruta 2. Ahí está. Pista de entrenador. Atrapa a los Pokémon. Anto. 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 Tengo que buscar mi equipo Pokémon. Y aquí solo puedo capturar uno. Así que. Vamos a ver que Arceus dice. Que Arceus dicta. Que Pokémon es el que Arceus nos ha enviado para complementar mi equipo. Venga. 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 What? Una Nidoran hembra. Pero por qué Nidoran hembra? Esperaba Nidoran macho. Me gusta más Nidoquín que Nidoquín. Nidoquín es un poco difícil. Pero bueno. Creo que. Que vale la pena. Vamos. Venga. Ajá. Ahí está. Obesochu. Obesochu. Impactrueno contra Nidoran. De todas formas lo debo capturar. No estoy para seleccionar. No tengo tantas opciones. Placaje. Eso está excelente. Ahora vamos por los objetos. Venga. Venga. Mapa del pueblo. Voy con la Pokéball. La trapa. A Nidoran hembra. La trapa. Lo estoy presionando abajo. Y ve. What? What? Yo. No sé. Tú. Dime. Tú en la caja de comentarios. Qué acostumbras hacer para capturarlo. Yo siempre le doy abajo. Y ve rápidamente. A ver si funciona. Pero no me ha funcionado ni madres. Vamos otra vez. Ajá. Utilizo otra Pokéball abajo. Y ve. Venga. 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 Abajo. Y ve. Captura. 3. 2. 3. Y fue. Capturada. Nidoran. Y ahí está. Nuestra nueva adquisición. O sea. Un posible Nidoqueen. Y espero que no muera. Porque me va bajando corazones. Así que. Ahí está. Bien. Ya hemos registrado a Nidoran. Futura Nidoqueen. Y aquí no puedo capturar más nada. Así que voy. Lo que voy a hacer es que voy a bajar a curar mis Pokémon al pueblo. Y luego. Voy a guardar. Y vamos a dejarlo por hoy. Hasta este capítulo. Creo que ha estado emocionante. Creo que me ha gustado como pinta esta serie. Va a estar divertidísima. Entretenida a full. Así que. Lo que espero todos los días. Porque ya saben. Esta serie va a ser para todos los días. Todos los días. A las 6 horas de México. Para seguir jugando. Seguir birriando. Como se dice acá en Panamá. Echar nuestras super hiper mega birrias. De Pokémon amarillo. Así que lo voy a dejar por aquí. En el centro Pokémon. Y nos vemos mañana. Ya vamos a ir a Ciudad Plateada. A darle su re merenda patada en los Execute a Brugue. Por Trollito. Así que ahí está. Vamos a guardar por aquí. Y listo chicos. Espero que hayan disfrutado este primer episodio. Ya a futuro creo que voy a. No sé. De repente hacer algunas otras cositas. Aparte de jugar Pokémon amarillo. Puedo traer otro Hardlock. Que esto del Hardlock. Es divertido. Es divertido. Así que. Se cuidan. Se portan mal. Y nos pillamos mañana. En un nuevo episodio. Recuerda que Pokémon competitivo. A las 10. Y a las 6. Tienes un compromiso. Una hora fija. Para jugar Pokémon amarillo. Hardlock. Nos pillamos. Chicos. Se cuidan. Se portan mal. Hasta la próxima. Sayonara.